Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente con la reconocida periodista Brenda Superfank y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. ¿Qué tal, mis amigos de Francamente Internacional? Me es un gusto y placer presentarles una edición más para Francamente Internacional. Como pueden ver, mis amigos, hoy me encuentro nuevamente aquí en Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos. Y ya, como ustedes saben, el propósito de compartir estas historias, amigos, es con la idea de que si usted conoce a alguien que esté pasando momentos difíciles con el alcohol, con las drogas, y usted pueda ayudarlo, pues diríjalo. No cobran nada, están abiertos 24 horas, 7 días de la semana para servirle. Podemos salvarle la vida a alguien que está pasando momentos de depresión, de soledad, que se le ha destruido la familia por motivos de ser un alcohólico y que tal vez piensa de que no hay solución. Sí, hay solución. La solución la puede tener aquí en Alcohólicos Anónimos Jóvenes Brooklyn. Vamos a escuchar el testimonio de Juan, aquí en Jóvenes Brooklyn. Juan, bienvenido a Francamente Internacional. ¿Cómo estás, Juan? Muy, muchas gracias. Bien. Juan, ¿de qué país eres tú? Ecuador. De Ecuador. Ah. ¿De qué parte del Ecuador? Cuenca. Cuenca. Bueno, qué bien. Te cuento que hace unos días estuve compartiendo con un gran periodista de Cuenca, el doctor Adolfo Parra, y él también nos ha dado un poquito de motivación con algunas palabras muy lindas durante su visita aquí en Nueva York, que también vamos a estarla compartiendo en esta historia. Juan, ¿cuánto tiempo hace que vives aquí en los Estados Unidos? Ah, no, hace unos 18 años. 18 añitos. Cuéntame, ¿y cómo, por qué estás aquí en Alcohólicos Anónimos? Por mi forma de beber. De beber. Empezaste a beber aquí. ¿Naciste aquí en los Estados Unidos? No, en Cuenca, me cuentas, ¿no? En Cuenca. Yo quería formar parte de algo o de alguien, porque cuando yo empecé a trabajar, yo veía en el lugar donde yo trabajaba que todos mis compañeros de trabajo se reunían a fin de semana y se ponían a beber y la pasaban alegre. Yo quería formar parte de eso también. Y encima, pues, los compañeros de trabajo me insistían en que bebiera y bebiera. Eso, empecé a consumir el alcohol y me empecé a sentir bien y me empecé a formar parte de un grupo de personas, los cuantos, o sea, yo no conocía. No conocía, pero tú tenías solamente 12 años, dices. 12 años. ¿Cómo fuiste influenciado a tomar a la edad de 12 años? ¿Lo mirabas en la familia, en la casa? En sí, yo tuve contacto con el alcohol como a los 8 o 9 años. En esos tiempos allá en mi barrio donde yo vengo, cuando hacían una fiesta, pues, lo hacían en casa. Y como siempre los niños no podían estar en las fiestas. Pero ya cuando todo el mundo se iban a dormir, dejaban todo lo de la fiesta ahí y sin recogerse nada. Nosotros con mis hermanos pequeños bajábamos a poder ahí y empezábamos a... Empezaba, bueno, yo empezaba a recoger gota por gota de los vasos, de las botellas vacías. De lo que había sobrado. Y le iba poniendo en un vaso y así se me empezó a juntar un poquito de licor y lo empezaba a tomar. Porque veía también que, pues, bueno, mi padre es un alcohólico. Y, pues, yo veía que todo el mundo bebía. O sea, para mí, yo pensaba que era normal. Por eso también era que yo empecé a beber. Aunque mi madre muchas veces me había aconsejado de que, pues, no agarrara el vicio. Pero, como todos conocemos, ella siempre me aconsejó de que, pues, no agarrara el vicio. Que eso no me iba a llevar a ningún lado. Pero no supe escuchar. O sea, cuando tuve la oportunidad de empezar a beber, lo hice y, pues, desde ahí yo nunca pude... Bueno, no pude controlar mi forma de beber. Pero a los ocho años empiezas a experimentar. Sí. Como dices tú, la botella vacía, pero como que tal... Las gotitas sobrantes estaban, y de gotita a gotita, pues, se iba haciendo los vasos, se iba haciendo... Se iba haciendo de poquito en poquito. A los ocho años. ¿No estabas en el colegio, en la escuela? Sí estaba en la escuela, pero regularmente las fiestas, pues, eran fines de semana. Eran fines de semana. Pero llegabas el lunes... Las fiestas eran todos los fines de semana. Casi todo. Casi siempre. Siempre, claro. ¿Y tú esperabas las fiestas? ¿Tú añorabas que se llegara el fin de semana para tomar o no? No, no. ¿O ya era algo normal tener una fiesta el fin de semana? Era... Bueno, no, hablamos... Bueno, estoy hablando de las fiestas de vez en cuando, por ejemplo, el matrimonio de mis hermanos, carnaval, que es muy celebrado allá, las fiestas de carnaval. Así, fiestas que, pues, bautizos de sobrinos o algo así. O sea, no eran seguidas, pero sí cuando pasaba eso, pues, yo hacía eso. Siempre que había una oportunidad. Una oportunidad, sí. Cuéntame, ¿cómo era tu vida en cuenta? Después de... A los 12 años, ¿cómo era tu vida? A los 12 años, bueno, yo tuve que empezar a trabajar porque, pues, vengo de una familia pobre. Aunque mi mamá había hecho mucho esfuerzo por meterme en un colegio para que me educara, que buscara estudios, Entonces, yo decidí trabajar para ayudar a ella económicamente, porque ya que mi padre, como alcohólico, pues, no le apoyaba económicamente. Pero eso fue solo como un pretexto, digamos, porque nunca pude apoyar a ella. Desde que empecé a trabajar y empecé a consumir el licor, pues, no pude... No pude nunca apoyar a ella económicamente. ¿De qué trabajabas? En construcción. ¿Y en la construcción? Bueno, eras un niño comparando con los otros compañeros de construcción? ¿O había más niños trabajando ahí? Había más niños. ¿De qué edad, más o menos? Más o menos de mi misma edad. ¿Y ellos también tomaban? Ah, también ellos bebían. Venían, muchos venían del campo y creo que allá bebían. O sea, para ellos era normal beber, así. Allá, allá, bueno, en Cuenca, bueno, yo creo que en todos los lados, en todos los países, cuando tú vienes una comida pobre, no tienes los recursos para seguir estudiando, terminas la primaria y pues lo que tienes que hacer es empezar a trabajar. O sea, la primaria nosotros terminamos como a los 12 años, 11 años y medio, 12 años, y ahí empezamos a trabajar. Claro. Y en la construcción, ¿qué decían los adultos? Ver los niños de 12 años tomar, alguno de ellos les dijo, niños, ¿qué hacen? Porque están tomando, nadie dijo eso. O los adultos se inculgaban a los niños a tomar, ¿o no? Ellos no nos obligaban, pero sí nos brindaban, o sea, nos ofrecían. O sea, era normal, era normal en aquel tiempo, pues, compartirlo con un niño de 12 años. Sí. ¿Alguna vez te pusiste una buena, una buena borrachera, por decir, que no podías pararte? ¿Vino algún adulto de tus compañeros de trabajo a asistirte en algún momento? ¿Habrá sucedido eso? Desde la primera vez que yo empecé a beber con ellos, fue mi, la primera borrachera. La primera vez que empecé a beber fue una borrachera. ¿Qué tomabas? Licor. ¿Licor? Bueno, allá se bebe el chumir. El chumir. El licor. Y esa vez que bebí, recuerdo que estábamos sentados en una caseta donde teníamos todas las herramientas y vivía el guardián que cuidaba la obra. Y de ahí ya no recuerdo más. No recuerdo más hasta que me di cuenta que estaba entrando a mi casa. Pero de nuevo se me fue la memoria y ya no recuerdo hasta el día siguiente que me desperté ya en la mañana. Pero cuando, cuando el siguiente día el sábado en la mañana, cuando desperté, le pregunté a mi mamá que horas había llegado. Y ella me dijo que si yo no me acordaba o que pasó que yo no me recordaba. le dije, pues, le conté que me costó beber y pues que no recordaba nada. O sea, ella me recordó que, pues, yo entré normal, como si no pasara nada, cené, me bañé y me fui a dormir. O sea, que actuaba naturalmente, pero yo no recordaba nada. Yo no recordaba cómo hice todo eso. ¿Cómo pasó todo? Sí, ni cómo salimos del lugar donde estaba, ni cómo llegué a la entrada a mi casa. Recuerdo que empecé a entrar un poco, pero de ahí después ya no recuerdo cómo entré, si vi a mi mamá o quién me abrió la puerta. Como dice mi mamá, cené, me bañé y me fui tranquila a dormir. Y una vez te levantas, el día siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Bueno, preocupado porque no recordaba qué había pasado. La primera borrachera, pues, no se sienten los estragos del alcoholismo. O sea, te levantas una pequeña sed, te tomas una sed, bueno, agua mineral ya, y tranquilo, no pasa nada. Pero el problema fue que cada vez que bebía eran borracheras. Yo no pude ser de esas personas que se toman uno o dos tragos y se van tranquilos a su casa. Desde la primera vez que yo me borraché, tuve la primera borrachera, desde ahí han sido solo borracheras. ¿Y esto era influenciado por los adultos de la construcción? No tanto, no tanto ellos, sino era de uno mismo. Entiendes, ellos solo nos ofrecían y ya dependían de nosotros si queríamos o no queríamos. Pero yo veía, como veía los otros compañeros de trabajo, los otros oficiales, como llamamos allá en la construcción, pues bebían y se sentían bien, y veía que los adultos se llevaban bien con él y todo, o sea, yo no quería estar a un lado sentado, aburrido, yo también quería formar parte de eso. Por eso también yo empecé a consumir el licor. O sea, ¿hasta cuándo dejaste de tomar? ¿O a qué te llevó, a dónde te llevó el vicio? Porque, bueno, yo no, tanto gracias a Dios digo esto porque yo no vivía del diario, pero hicieron fines de semana. Mi problema no era los días que bebía, sino mi problema era que yo no podía controlar mi forma de beber. Cuando empezaba a beber, yo tenía que terminar bien borracho y sin saber cómo me recordaba. No recordaba cómo llegaba a mi casa ni cómo salía del lugar donde estaba y siempre llegaba sin un luché. En otras palabras, yo solo trabajaba para licor. O sea, trabajaba a veces los siete días de la semana, llegaba el fin de semana, me iba, son como unas horas nada más que te tomas en enborracharte y desaparece todo tu dinero. ¿Cuánto te pagaban a la edad de doce añitos en esta construcción? Allá? Casi ya no me acuerdo, porque ya es mucho tiempo, pero no era mucho lo que pagaban. Bueno, en ese tiempo sí era dinero. Claro. Pero ya la moneda de ese tiempo que había, pues tampoco ya no existe, porque ya era el cien dólar. Claro. Pero, bueno, no era mucho lo que nosotros gastábamos. O sea, a mi comienzo, pues no era mucho lo que yo gastaba. Pero, al ir creciendo mi enfermedad, al ir empezando a beber más seguido, pues ahí empezaba ya, o sea, a gastar de dinero. ¿Y bebías solo o con los otros amiguitos de la edad tuya? La mayoría de veces era en el trabajo, porque en el vecindario, pues casi no, la mayoría de los niños de mi edad no vivían. Lo era en el trabajo solamente cuando vivía. Y ya después, una cierta edad de adolescencia, como 15, 16 años, empiezo a conocer los amigos que ya, que de por sí ya bebían, pero yo pensaba que no bebían, que ellos bebían por otro lado. Empecé a hacerme amigo de los muchachos del barrio y ya empecé a juntarme con ellos y también eran borracheros con ellos. O sea, que siguió. Siguió. ¿Hasta qué edad? Siguió hasta los 31 años que llegué aquí a Pólicos Anónimos. ¿Qué fue lo peor que te pasó? Digamos, lo peor, peor fue ver a mi madre una vez cuando tenía cuando tenía como 17 años por ahí estaba en arreglo para venirme a este país y decidí irme a beber y me desaparecí por tres días. Andaba por ahí mismo, llegué a la casa de mis primos, pero no quería llegar a la casa de mi mamá. ¿Por qué? por vergüenza porque no le había obedecido. me pasé y me pasé los tres días así a escondidos, en el mismo barrio pero escondidos. Y hace un domingo que pues ya llegué donde la casa de mis primos y yo tenía en la mente de que me iba a ir que yo no merecía estar en la casa porque no era un buen ejemplo para mis hermanos pequeños. pero mi mamá se dio en cuenta porque mi tío vivía y mi mamá en la casa de nuestro estaba entre ellos se dieron cuenta que yo ya había llegado ahí y me pudo buscar ahí y verle la cara de angustia llorando a mi madre pues fue lo peor que me pudo haber pasado pero aún así no dejé No paraste. No dejé Sí, o sea, paré un cierto tiempo lo que llamamos aquí por los sentimientos de culpa y ya después pues seguía por lo mismo. Dando gracias a Dios no me ha pasado nada malo malo que digamos un accidente o ir a parar a las cárceles No, nunca fuiste a la cárcel. o al hospital por intoxicación o perder la familia trabaja, se perdió pero nada de eso. Y cuando llegué aquí pues me dijeron que me puedo evitar todo eso si no había llegado a vivir todo eso pues que me podía evitar. Cuando llegas aquí a los Estados Unidos ¿a dónde vienes? ¿a una familia o vives solo? Mi hermano en el momento tenía tres hermanos aquí me ayudaron y bueno yo no sabía que venir en verdad yo no sabía que venía yo creo que ellos se pusieron de acuerdo porque ya mi mamá estaba cansada de lidiar conmigo allá yo creo que habló con ellos y pues le pidió que me traeran mejor acá porque ella no estaba haciendo nada bueno cuando llegué aquí me recibió mi hermano el mayor que en paz está en Cervallis este año y él me recibió y un tío mío nos quedamos a vivir cuando mis otros hermanos estaban viviendo con mi tío y nos quedamos a vivir ahí y nos tuvimos que separar de ellos porque por mi problema de alcoholismo o sea que llegaste aquí y continuaste que te decía tu hermano que te decían los otros hermanos me decían que tratar de no 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 beber porque aquí es un país donde hay obligaciones si aquí no trabajas no comes si aquí no trabajas no 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 tienes en donde vivir se me aconsejaron y que habíamos que me habían traído para que hiciera un futuro pero nunca necesito y donde conseguías dinero para ir a comprar licor trabajaba ah trabajabas tenías tu trabajo si no yo trabajaba o sea yo siempre trabajaba solo que no que cuando venía pues era mi problema o sea un día a la semana era lo que vivía no era de que vivía todos los días no trabajaba y cuándo cuando decidiste llegar aquí a Alcohólicos Anónimos ¿por qué? porque yo propio ya fue el cansancio de la vida que estaba llevando como le había comentado yo ¿te sentías solo decaído? en parte sí aunque tenía a mi esposa y a mi hijo sentía que pues estaba solo estaba perdiendo a ellos también porque era era el tiempo más dedicado a la bebida que a ellos y veía que esto pues ya la vida que estaba llevando pues no era vida porque yo vivía y tampoco les estaba dando a ellos y decidí o sea y había hecho muchas promesas también y la última vez que bebí había prometido a ellos que les iba a llevar a pasear y me fui a beber y ya no lo hice y fue en fin de año había siempre o sea yo no juraba pero siempre decía este fin de año no voy a beber y siempre era lo mismo y así pasó ese año me había prometido que no iba a beber que solo que iba que iba les iba a llevar a pasear y hacer compras para navidad y todo eso pero nunca nunca pasó fue una borrachera la última vez que bebí fue una borrachera de dos días sin parar ahí sí fue dos días sin parar sin dinero tirado fin de año tirado de una cama sin saber qué hacer y sin regalos para la esposa y el niño sin nada de eso sin regalos sin nada de eso y encima sin un peso negativo ¿cómo te sentías? me sentía decepcionado de mí mismo estaba tirado en la cama con esos síntomas de la cruda porque las últimas borracheras eran unas crudas bien duras y recordaba y yo mismo me decía que se había heredado el alcoholismo de mi papá que iba a terminar como él porque bebé a los siete días a las veinticuatro horas y yo me decía que iba a terminar como él que yo no tenía no iba a poder dejar de beber y en el momento que estaba ahí tirado en la cama me acordé del mensaje de este grupo porque yo ya había escuchado el mensaje unos meses atrás ya lo habías escuchado ya había escuchado ya había escuchado el mensaje simplemente era que no había no había sido mi tiempo digamos así como decimos aquí y me acordé de ese mensaje y tuve que esperar una semana para volver a escuchar el mensaje agarrar el número y llamar a la educación para decirles que tengo necesito ayuda y tengo problemas con el fondo de beber y llamaste o veniste llamé y que te dijeron que te invitaron a venir si me invitaron a venir yo llamé un sábado en la mañana y me dijeron vente ahora mismo pero como estaba trabajando le dije ven en la tarde pero y que sentiste cuando abriste la puerta de Alcohólicos Anónimos Jóvenes Brookings bueno me costó para subir también subir y decir tenía miedo tenía miedo y no sabía qué es lo que iba a pasar qué me iban a pedir si me iban a cobrar y yo no tenía dinero estaba nervioso también nervioso o sea estaba yendo a a experimentar algo que nunca había experimentado bueno según yo o sea estaba haciendo algo grande o sea en mi mente pero cuando finalmente entré y abrí esa puerta un compañero me preguntó si venía por primera vez que sí y me empezaron a dar información en la policía te quedaste a escuchar la charla sí y qué sentiste después de eso sentí el el esa ese puente de comprensión porque escuché compañeros que habían vivido lo mismo que yo había vivido y también escuché compañeros que habían vivido otras cosas que yo no había vivido y me hizo me hizo recapacitar y me hizo pensar de que pues yo si tengo un problema con mi forma de ver en la primera sección en la primera sección aunque ya había admitido que tenía un problema claro pero necesitabas estar acá para escuchar la verdad ¿no? la verdad sí y ¿qué aprendiste en la segunda sección? digamos que lo mismo me seguí dando cuenta que que había muchas cosas que yo no he vivido que muchas cosas que yo no tuve que pasar para llegar a un centro de recuperación y que habías perdido mucho en tu vida que no era necesario llegar a caer tan bajo para darse cuenta a uno que tiene problemas con su forma de beber porque los historiales bueno lo que escuchaba eran los compañeros que venían de la calle prácticamente comiendo y viviendo de la calle y yo decía pues yo todavía tengo un lugar donde donde puedo dormir y donde hay una comida caliente que me espera empezaste como a a comprender de que estabas a punto de llegar a la calle también como los demás compañeros ¿no? sí pero que llegaste aquí a tiempo llegué a tiempo ¿cómo te sientes el día de hoy? el día de hoy me siento agradecido y afortunado porque el día de hoy yo puedo compartir con mi familia hoy tengo tres niños y les puedo dar lo mejor de mí ¿estás feliz? feliz de la vida encantado porque ya no me tengo que preocupar que tengo que levantarme en la mañana que me voy a levantar con esa cruda con ese malestar sin dinero sin dinero para la renta sin dinero para los gastos y que voy a estar escuchando reclamos y lo peor de todo era de que pues otra vez me olvido de ver y ahora vas a darle un ejemplo a tus hijos a cada uno de tus hijos un ejemplo de un padre responsable ¿verdad? exacto sí bueno el primero no sé si se acuerda tenía cinco años cuando yo llegué a la situación pero digamos que más o menos a lo mejor a lo mejor no se recuerda de mis borracheras pero ninguno de ellos me han visto con una cerveza en la mano uno de ellos eres otro ejemplo sí y de eso me siento orgulloso qué bien yo te felicito la verdad de corazón ay qué mensaje le mandarías tú a aquellos amigos compatriotas ecuatorianos que tal vez estén pasando por una situación como tal tú la estabas pasando que no esperen a perderlo todo para darse cuenta que tienen un problema con su forma de vivir que que no es necesario llegar a vivir muchas cosas este si si hay si ya tienen problemas con su su forma de beber como decimos aquí cuando ya pierdes el control y termina una bebetoria en borrachera es porque ya no tienes control en la forma de beber y ya tienes un problema donde ya no puede controlar esa sed ¿no? sí cuando ya no puedes controlar es porque porque aunque tú quieras parar ya no puedes tú tienes que seguir y eso era lo que a mí me pasaba no dudar en llegar y preguntar a las agrupaciones por información lo que es el alcoholismo ahora trabajas dice que está bien tienes una familia ya establecida trabajas eres un líder aquí en la en la comunidad de los jóvenes alcohólicos Brooklyn ¿es así? un miembro más un miembro más un miembro más de la comunidad un miembro más que seguimos trabajando duro para seguir llevando el mensaje a la a la comunidad que todavía sufre con su forma de beber y rodarse mándale un mensaje a todos los amigos del Ecuador que como te dije que pueden estar pasando estos momentos difíciles mándale un mensaje a la comunidad en general invítalos a venir aquí a jóvenes Brooklyn alcohólicos anónimos cuéntales lo que es entrar por esa puerta entrar por esa puerta es sentir una esperanza perdida yo le diría que que si tienen problemas con su forma de beber aquí o en cualquier lugar que sea alcohólicos anónimos les podemos ayudar yo pude dejar de beber y gracias y solo gracias alcohólicos anónimos muchos intentamos por diferentes maneras pero no lo podemos lograr el único lugar donde si podemos dejar de beber y cambiar nuestra vida es alcohólicos anónimos simplemente darse la oportunidad a llegar a preguntar por la información si tienen un problema con su forma de beber simplemente llamarnos nosotros estamos aquí vamos a donde quiera para pasarles la información para regalarles ese mensaje que un día me regalaron o que escuché que que decía para entrar al alcohólicos y las drogas hay muchos caminos pero para salir solo uno alcohólicos anónimos y ese es el único lugar donde donde podemos cambiar nuestra vida yo he cambiado mi vida de una una vida sin rumbo a una vida la felicidad se te ve muy bien haces ejercicio que que haces tienes algún algún deporte ahora que está bien bueno es mi trabajo trabajo en construcción de renovaciones o me mantengo te mantiene bien bueno estoy pues totalmente orgullosa de estar aquí compartiendo esa historia contigo muchísimas gracias Juan y de corazón te deseo todo 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 lo mejor que Dios pueda brindarte para que sigas en ese camino recto siendo un ejemplo a otros compañeros que si pueden lograr una vida más sana sin alcohol y que llegar aquí alcohólicos anónimos es la solución puede ser la solución a ese a ese problema a esa enfermedad es la única solución la única solución bueno Juan nosotros ya estamos aquí pues concluyendo francamente internacional esta historia va a servirnos a todos como un ejemplo de lo de quien tú eres ahora mándale un mensaje final a los amigos a los compatriotas que quieren que quieren que no quieren que tienen pena que tienen miedo que tienen vergüenza entrar aquí alcohólicos anónimos mándale su mensaje que 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 tome la decisión en en llegar alcohólicos anónimos no tener vergüenza vergüenza era lo que uno daba cuando andaba borracho caéndose quedándose durmiendo en las calles el día de hoy pues yo no siento vergüenza entrar a una agrupación y decir que soy miembro de alcohólicos anónimos porque alcohólicos anónimos me ha cambiado la vida me ha dado mucho mucho de lo que yo esperaba ha cambiado mi vida y también ellos pueden cambiar todos los que ven el programa todos los que estén escuchando el programa si tienen algún familiar algún amigo algún algún vecino alguna persona que conozcan o que sepa que tienen problemas con su forma de beber que les dejen saber que hay un lugar donde nosotros donde sí se puede cambiar donde se puede cambiar la vida donde se puede dejar esa vida de destrucción a una vida feliz y eso es solo aquí en alcohólicos anónimos como me dije aquí en jóvenes dependiendo donde viva siempre hay una agrupación ¿no? pueden informarse por medio del del internet por medio de creo que es el 311 algo así bueno son tantos los lugares donde donde existen las oficinas o la agrupación de alcohólicos anónimos o sea a cualquiera que entre casi todas son están abiertas 24 horas 7 días de la semana la mayoría ¿no? la mayoría como digamos nuestra corriente que son jóvenes hay otros grupos que son los y pues también que si tienen o si se han dado cuenta de que tienen un poquito de problemas con su forma de beber que no duden en buscar ayuda gracias es lo mejor es lo mejor muchísimas gracias ha sido un placer y un honor así que bueno gracias te felicito quiero que ustedes me permitan decirles una gran verdad soy un asiduo seguidor del programa que ella lo realiza de ayuda social el estar con los amigos jóvenes alcohólicos de Brooklyn hecho el seguimiento y que corazón tiene la productora porque esto es lo que necesita la sociedad necesita llegar con un estímulo para que la juventud pues se aleje de estos vicios de la droga del alcoholismo que son enfermedades quizá nosotros no entendemos como es una persona sumida en el alcoholismo sumida en las drogas es una enfermedad que por muchas razones quizá esa persona tuvo que inclinarse entregarse caer pero eso no es lo importante conocerlo sino más bien ayudar y esto es lo que tiene como finalidad este programa el dar y el sacar el sacudir a la colectividad a los jóvenes para que piensen que la vida es un don divino que todos tenemos dificultades que todos acarriamos problemas pero que buscamos quizá una escapatoria a la realidad y nos escondemos muchas de las veces en el alcohol en la droga en otros vicios pero que ya cuando queremos salir nos vuelve tan difícil y de ahí es que yo pongo en alto relieve esta labor social que lo viene haciendo esta programación que bien saber de que efectivamente se comparte porque compartir es quizá también una forma de desahogo y este programa es a nivel internacional a nivel mundial el programa de alcohólicos anónimos porque es un mal que está difundido en todo el mundo nadie estamos exentos buscamos nosotros quizá una escapatoria el quizá pensar el alejarnos del sitio donde que nos trae malos recuerdos pero caer en el alcoholismo caer en las drogas quizá pues es tan fácil ¿no? pero ya cuando uno quiere salirse de allí se torna tan difícil ¿no? porque pensamos que nosotros somos los omnipotentes y que podemos salir que no necesitamos de buscar ayuda de ninguna manera y ustedes a través de esas programaciones han evidenciado que efectivamente el compartir el dar los testimonios de la gente de lo que ha sufrido de lo que le ha correspondido vivir hasta que llegó esa luz alentadora ¿para qué? para que se le dé la mano se le diera la mano y que se le encauce y que retome y que se vaya superando quizá esta es una labor titánica que personas que como Brenda Superfine pensó y se orientó hacia aquello y ve usted que resultados tiene que satisfacción espiritual se sentirá el haber llegado a muchos corazones sin que ella se dé cuenta en Ecuador la gente mira y la gente aprecia este tipo de programaciones porque no son falsos son espontáneas las manifestaciones los testimonios de personas que se encuentran atadas a estos vicios a estas drogas a este alcoholismo y entonces he conocido y he tenido he tenido mucha suerte tal vez mucha suerte de conocer clínicas existentes en la ciudad de Cuenca en donde también tienen por finalidad el buscar la recuperación de personas que están abatidas por la droga por el alcoholismo para que tengan ustedes una idea pues hay un cantón en la provincia de la Azuay que sencillamente pues tiene cualquier cantidad de chicos de jovencitos alcohólicos ¿por qué? porque sencillamente los padres se encuentran ya por algunos años lejos de ellos y ellos ya no tienen a quien acudir porque les dejaron muy tiernos con los abuelitos y los abuelitos no tienen la paciencia necesaria como para cuidar de todas las inquietudes que los niños y los jóvenes tienen de tal manera pues que ellos han caído en esa drogadicción en el alcoholismo están formando pandillas ¿no? pero igualmente pues hay instituciones que tratan de hacer este tipo de labor social y lógicamente de hacer que esa gente tenga quizá las terapias oportunas se ha cuestionado igualmente que estos centros de rehabilitación ¿no? de recuperación pues eran mal vistos porque ahí se los trataba mal porque ahí no era no se impartía la terapia adecuada y yo he visto pues en Brooklyn que efectivamente pues hay las salas hay las salas de conferencias las salas de terapia ocupacional que lógicamente hace que la persona se mantenga ocupada ¿no? y esto también se ha superado ahora ya en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la SOAI y del país en general ya se toma otro tipo de actividades y ya no se deja nomás que se abran este tipo de centros porque aparte de ser un negocio para los propietarios pues no contribuían a un real quizá objetivo de hacer de la persona que se recupere ¿no? y si bien es cierto es una enfermedad pues sencillamente la recuperación a través de las terapias es lo que más interesa los testimonios el proyecto y el programa de los doce pasos ¿no? es que quizá la fuerza divina es de esa fuerza que nos hace falta que nosotros muchas de las veces no queremos reconocer ¿no? que somos impotentes ¿no? que hay una fuerza poderosa y una fuerza celestial que nos inspira Dios y que Él es el único que nos va a guiar y que nos va a hacer que salgamos de esta situación en la que nos encontramos ¿no? y quizá eso nosotros no nos damos en cuenta pensamos de que quizá al ingerir al ingerir el alcohol al consumir las drogas pues sencillamente tienen que entender las gentes que nos rodean y no es así estamos causando un daño un daño tremendo porque la esposa los hijos vienen a ser también como adictos ¿no? y entonces ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que ellos también poco a poco se van traumatizando y ahí vienen las terapias ocupacionales las terapias familiares que lógicamente van a servir de evidencia pero lo fundamental y uno de los primeros pasos que concierne pues a esta programación es reconocer realmente que no hemos tenido la suficiente valentía y hemos caído ¿no? eso es lo primero reconocer que somos impotentes ante lo que significa cuánto nos ha ganado el alcohol cuánto nos ha ganado las drogas para que realmente pensemos de que sin el alcohol o sin las drogas ya no podemos vivir ¿no? fueron equivocados hemos estado y asistido a centros a dictar conferencias a compartir testimonios y evidenciado que efectivamente pues personas que han estado por muchos años en el alcoholismo y en la drogadicción pues se han recuperado y van a dar sus testimonios y van a dar su motivación para que otros jóvenes para que otros seres humanos que como ellos en alguna vez se sintieron pues quizá completamente decepcionados que no iban a salir de esa posición de esa postración en la que se encontraban y que repito pues por esa buena voluntad en primer término por lo de Dios de ese espíritu divino es el que nosotros tenemos que reconocer y agradecer diariamente a Dios por la vida por la salud que nos brinda porque la vida es maravillosa con altibajos con problemas con dificultades todos los tenemos en mayor o menor escala todos tenemos problemas de mayor o menor escala pero lo importante es saber afrontarlo y pedir la ayuda necesaria no creernos que nosotros somos quizá los que podemos solventar todos los problemas ¿no? llegará un momento en el que nos daremos cuenta y este quizá es el mensaje de esta programación que quiere que los seres humanos tengan esa recuperación vuelvan a hacer uso de sus actividades ya en forma tranquila en forma pacífica en forma normal si en efecto pues esta enfermedad del alcoholismo y la drogadicción pues se engendra fundamentalmente a los jóvenes ¿no? que quizá porque no tuvieron educación porque sus padres a lo mejor no les inculcaron principios en sus hogares pues ellos buscan un refugio y quizá lo encuentran en la calle pero no es que encuentran el refugio simplemente para estarse tranquilos sino a lo mejor se toparon con esa ingrata sorpresa de encontrar a una persona ya alcoholizada ¿no? drogada y que quizá pues es cuando ya más se hunden porque encontró un amigo encontró a alguien que te dice si yo te puedo dar la solución y le da la droga y se hunde más y esto es quizá por lo que no ha habido quienes inculque desde el principio no ha habido la la ayuda gubernamental para que se lo recoja a los muchachitos desde tierna edad a este centro a estos hogares a estos sitios de recuperación y lógicamente el precipicio se presenta mucho más fácil y quizá con este tipo de ayuda que están dando sencillamente pues lo que se trata es de que retomen y ellos luego de que realmente han saboreado y han caído en el fango pues no quieren seguir hundidos y reflotan y ahora son los que dan los testimonios y que testimonios vivenciales nos sorprendemos nosotros cuando escuchamos ¿no? y al mismo tiempo eso nos 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 motiva a que nos traslademos al interior de cada uno de esos seres y compartamos los sufrimientos que ellos han tenido que soportar y para luego llegar a buscar la recuperación y dar quizá una ayuda a aquellos muchachos que también están quizá en este mismo camino que bien el saber que hay seres humanos que también buscan a sus similares a sus congéneres ¿para qué? para que salgan para brindarles esa ayuda para brindarles esa esperanza que al final del túnel hay la luz para el reflote y seamos y nos volvamos a incorporar a la sociedad esto es lo fundamental y este es el pedido que yo les hago a nombre a nombre esas centenares de personas que luchan diariamente por salir de ese fango en nuestro país no puede ser excepción les decía en nuestra ciudad de Cuenca igual figúrese con un dato muy especial que les transmito a ustedes que allí en la ciudad de Cuenca se comía se consumía mucho más alcohol que la leche de tal manera que jovencitos chicos estudiantes de primer o segundo año mujeres que utilizaban y se consumía y se salió con la estadística de que efectivamente en la ciudad de Cuenca se consumía la cantidad de alcohol más que el consumo de la leche solamente para que tengamos que es un mal que realmente pues que se va cada vez cimentando mucho más porque no existe un control exhaustivo de este tipo de consumo de drogas y del alcoholismo yo les formulo una cordial invitación para que reflexionen amigos jóvenes que usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios tiene que cumplir un trabajo fundamental en esta tierra estamos en una tierra de probación y que si hemos sucumbido nos dejemos ayudar y recuperemos que seamos todos los días fieles testigos de nuestra superación propia para seguir siendo útiles a la sociedad Dios no es el castigador no nosotros pensamos que Diosito me quiso así no nosotros por nuestra voluntad somos los que caemos pero Dios ese ser supremo quiere darte la oportunidad de ser útil salir de ese fango y llegar a ser productivo a llegar una persona como un verdadero hijo de Dios gracias una vez más a su productora la periodista Brenda Superwright muchas gracias bueno mis amigos pues aquí continuando aquí en la agrupación de Alcohólicos Anónimos Jóvenes Brooklyn amigos si usted quiere asistir a una reunión aquí en Jóvenes Brooklyn la dirección es el 5302 4ta Avenida Brooklyn New York 1-1-2-2-0 el teléfono es el 718-439-3367 recuerde ese amigo de que si usted está pasando por un problema de alcohol y de drogas y está en busca de ayuda por favor visite Alcohólicos Anónimos aquí Alcohólicos Anónimos está abierto 7 días de la semana 24 horas para atenderle así que Alcohólicos Anónimos Jóvenes Brooklyn lo esperan nuevamente 718-439-3367 dése una oportunidad para dejar el alcohol dejar la droga usted es el que tiene que dar el primer paso ahora mis amigos vamos a escuchar la historia a compartir con usted la historia de Milo Milo bienvenido a Francamente Internacional ¿cómo estás? bien gracias por la invitación muchísimas gracias Milo ¿de dónde eres? ¿de qué país? México ¿de qué parte de México? del Distrito Federal una ciudad grandísima ¿no? sí bastante cuéntame Milo ¿por qué tú llegaste aquí Alcohólicos Anónimos? bueno como yo llegué a la agrupación yo había estado ya en otros programas durante seis años el problema mío principal era la depresión y la enfermedad de la bipolaridad ¿no? todavía no me identificaba yo que era si el problema real ¿no? fue cuando me dijeron que que por medio de la depresión me venían esas ansias de tomar ¿no? sufrié mucha ansiedad también insomnio y pues después de varios estar en varios programas aquí le llaman de adicción doble ¿no? problema doble que es el problema del alcohol y el problema mental entonces allá pasar por varios lugares y estar con varios psicoterapistas ¿eso era allá en México o aquí? bueno yo allá este ¿cómo era tu vida en México? en la niñez fue tranquila yo digo que hasta la edad de 10 años 11 años cuando mi padre fallece y pues quedamos acá con mi madre y yo de mis cuatro hermanas mi padre tomaba bastante de hecho él falleció de alcoholismo entonces pues yo no quería seguir ese camino y yo trataba de continuar con mis estudios y trabajando pero pues llegó un momento en que este que yo identifique que ya me estaba como que dando la depresión fue cuando dejé el estudio me dediqué más al trabajo pero sin alcohol no todavía era solamente de fines de semana o una fiesta no era consecutivamente de un día así y al otro día también claro era más la depresión en aquel tiempo y pues así continué este eh tuve la oportunidad de comprarme un un vehículo para transportar gente ¿no? lo que ya le llamamos este peceros y eso a mí yo creo que fue lo que me ayudó a no involucrarme tanto en el alcohol porque tenía que estar sobrio ¿no? tenía que estar manejando tenía responsabilidad de llevar los pasajeros ¿no? sí entonces este no no me llamó mucho la acción fueron tres años y hasta que tuve un accidente y pues ya este decidí venirme para acá yo pensaba solamente estar un año aquí unos años y regresar a continuar mis estudios pero ya estando aquí pues pasó un año pasó dos pasó tres me gustó ¿no? la forma que estaba haciendo dinero yo lo mandaba para allá por medio del banco ¿a dónde llegaste llegaste aquí a New York? sí ¿a dónde llegaste? ¿a dónde quién? bueno yo llegué yo pagué la primera vez para pasar pagué desde allá y vine y tenía un sobrino aquí pero cuando llegué no lo encontré ya se había cambiado a la dirección que yo llegué y este cuando fui a pasarnos unas tres semanas ahí a la estación de autobuses que no conocía yo a nadie entonces estuve ahí llevaba yo un poco de dinero ¿no? entonces ahí me pasé algunos sobre todo los días ¿no? este salía yo a pues sí a conocer ¿no? a caminar venía todos los días desde Manhattan aquí a Brooklyn a buscar a mi sobrino pero no no me daban razón de allá donde vivía entonces ahí pues ya conocí todo tipo de gente ¿no? el tiempo había mucha droga ajá ajá ¿y a quién conociste primero? o sea estabas en la parada del autobús preguntándote ¿qué ibas a hacer con tu vida? ¿a dónde ibas a llegar? no yo pues logré como una especie de aventura porque ya en la ciudad de México ya no había tocado salir a mi casa varias veces ok y pues no se me hizo difícil encontrar esta gente ¿no? ahí estaba igual que yo y pues ahí preguntando me dijeron pues aquí te puedes quedar porque era época de frío algunos extraños gente que no ¿de dónde eran esa gente? la mayoría eran puertorriqueños ajá ¿y tú te quedaste ahí? sí había muchos no sé si todavía existan muchos túneles lo que es en la parada los autobuses o no era en la casa de alguien no era en la casa era en el túnel en los túneles ajá o de gente que vive en la calle sí eso tú te hiciste amigo de ellos sí yo me quedaba ahí traía una mochila nada más y esa gente ¿y esa gente que hacía ahí en el túnel? ¿verían? 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 la mayoría la mayoría se prostituían había de todo tipo y a ti te invitaron a quedarte con ellos tomaba nada más pero muy poco ¿ahí dormías? sí ¿cuánto tiempo estuviste ahí? como tres semanas tres semanas y después ¿qué pasó después de tres semanas? después regresé ahí donde la dirección de mi sobrino que es aquí en Brooklyn ¿no? aquí por Coney Island y la I7 a buscarlo nuevamente y entonces Mejantel se había cambiado para el Bronx y yo tenía más familiares pero solamente me vine con él y me ofrecieron quedarme ahí la pareja donde él vivía me ofrecieron quedarme en un lecho con ellos y ahí me quedé como tres semanas pero no me gustó porque tomaban bastante ¿ellos tomaban? ¿de dónde eran ellos? la señora salvadoreña y el señor colombiano pero buena gente te dieron el basement para vivir ahí ¿no? era un estudio pero ahí vivíamos todos los tres te invitaron al hogar prácticamente un extraño conocían conocían a mi sobrino a tu sobrino pero este en sí me dijeron que me iban a a cobrar cierta cantidad de reta ¿no? por estar ahí mientras me acomodaba y y este lo que no me gustó es que pues sí tomaban bastante viernes, sábado el domingo era seguro ¿no? y pues me mandaban a mí a comprar cerveza y a veces me tomaba algunas con ellos pero después se peleaban entre ellos se corría sí pero no era constante no era nada más para complacerlos para que no hicieran que este que no quería acompañarlos y a dónde empiezas tú a a involucrarte más en el alcohol pues este pasó muchísimo tiempo para que yo este empezara ya con la adicción ¿qué te llevó a la adicción? primero que nada este se me vino la depresión o sea primero empezó con estrés ¿no? con el alcohol fueron muchos años después ya este cuando estaba yo casado tenía este todo un negocio y inclusive ahí teníamos cerveza y todo y nunca me llamó la atención no tenía esa esa ansiedad ¿no? pero después cuando me vino el estrés y todo eso pues vendí ese negocio y tenía una compañera de construcción también este era de trabajar bastante ¿no? eso fue por el año 2003 2004 2005 había bastante trabajo entonces me llevó a empezar a tomar lo que es ocasionalmente para calmar la atención y pues era una o dos de vez en cuando cerveza sí y cuando estaba casado pues me gustaba tomar una copa de vino con mi esposa cocinando y todo eso